Revelaron una trama muy compleja, que llevaría a la actriz a no acceder a un monto enorme de su propia pertenencia. Se activó un escándalo familiar, una problemática intrincada que afecta a Graciela Alfano, y que la hunde en un escenario de alta complejidad. Todo se remite a un accionar de la última esposa de su ex marido Enrique Capozzolo, que ya alcanzó el grado de una causa judicial. En A la Tarde, el ciclo de América que conduce Karina Mazocco iluminaron esta controversia, que se centra en la imposibilidad de la actriz de disponer de 250 mil dólares que le donó a su propio hijo Gonzalo. Una situación muy incómoda que ya la puso en estado de alerta y en pie de guerra. La trama la reveló Diego Esteves, quien explicó la enredada circunstancia adversa que padece Graciela, nos metemos en este escándalo millonario, una suma impactante de dinero, se habla de 250 mil dólares, que Alfano le habría donado a su hijo Gonzalo y que su hijo Gonzalo no podría tocar porque hay un divorcio del ex de Graciela, Enrique Capozzolo. En cuanto a más detalles de todo este incordio, el panelista agregó, la ex mujer, de Enrique Capozzolo, Amanda Larred, abogada, les está haciendo la vida imposible a los Alfano, Capozzolo porque puso una cautelar en la justicia, y el juez dispuso congelar todos los bienes de Capozzolo. Hasta que llegó al punto exacto más negativo para la actriz, dado que explicó el motivo por el que no puede disponer de ese cuarto de millón de dólares. Con la desgracia que tienen una caja de seguridad en un banco de Puerto Madero, donde hay dinero y son cotitulares, el padre y el hijo, que es el donado, sostuvo. Respecto al desafío que afronta Alfano, el comunicador añadió, la primera batalla es que el hijo de Graciela y Enrique tenga que demostrar de dónde salió ese dinero. Evidentemente se avecinan meses de extrema complejidad para la diva. Gracias. 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 Gracias.